Nota mental, no he curado a Luigi, se me ha olvidado curar a Luigi, aunque ha subido nivel, no, tiene la misma vida. No le han regalado vida porque sí. Muy pronto he saltado, lo he visto. Ahí. Cuando salta, antes de hacer el ataque, es que va a tardar más el ratón este electrónico en salir. Ya lo sé. No sabía cuál era la forma de decirte qué ataque iban a hacer todavía. Ya lo he descubierto. Las flores de hielo supuestamente les afectan a estos más. Además es que les bajan estadísticas y no quiero morir. Me gustaría que murieran ellos antes que yo. Así es posible porque ya no estamos jugando aquí la existencia. Que no podemos dejar que los bebés suban más niveles ya que nosotros. Buen trabajo, Luigi. Así sí. Bajo presión sí que por lo menos acertamos el puñetero ovni. Que mira que es un ataque súper fácil de esquivar. Y no me ha salido hoy casi nunca. Lo primero es... No, no, está loco. Nos está buscando. Vamos a curar a la gente, de verdad. Champiñones normales aún tengo. ¿Por qué no? Dos tengo que utilizar ya. Merece la pena. Para no utilizar súper champiñones. Pone súper delante del nombre de los champiñones. Deben ser buenos. Así que como son buenos ya es motivo suficiente para no usarlos. Son más rápidos que yo esta gente. No me había dado cuenta del saltito. No ha hecho salto este. Uh, pensaba que le había dado. A ver qué objeto utilizar. Creo que voy a utilizar flores de hielo para que le baje las estadísticas y luego un huevo, tal vez. Creo que bajan defensa, así que les quitaré más después. Ah, no. Depende. Baja defensa o ataque. Es al azar. Un huevo para terminar ya la tontería esta. Pero por favor, regálame algo. Es como si de pequeño te compraran huevos kinder y no tuvieran nada adentro. Es súper decepcionante. ¡Hombre! Un champiñón mejora. Por lo menos me han dado un champiñón bueno. Eso te revivo y te cura entero. Pueden dar cosas peores. Pueden dar setas normalitas. No está mal. Pero aún así, ya por lo menos que me tiren un hueso de vez en cuando para mantenerme ahí entre la clientela potencial de los poneteros huevos kinder estos falsos. No está mal. Gracias, supongo. Tengo que agradecerles cuando ya me dan objetos porque solo me han dado dos. Solo me han dado dos champiñones mejora en todos los huevos que he utilizado. Es ridículo. No hay nadie más aquí. He eliminado a todo el mundo, lo cual es bueno. Vámonos. Ya hemos cumplido nuestro trabajo. Teníamos que estar liberando estos huevos, pero... Bah, tampoco nos interesaba mucho. Vamos a... Primero a coger todo lo que veamos y matar a todo el mundo. En realidad no queremos liberar a los joshis. Queremos apropiarnos del interior del joshis este. De la fábrica de huevos del joshis. Ah, estáis aquí, chicos. De vosotros estaba hablando. Queríamos definitivamente rescataros y eso. Empuja, empuja. Otra, otra, otra piedra. Igual. Faltan dos. Se han perdido dos. Que están aquí, por cierto. O sea, los han encerrado en huevos de estos descolorados. O sea, huevos rosas y verdes. Que son dos colores que no pegan ni con cola. Nunca mojar la cama. Los huevos. Así que, chiquillos, ya lo sabéis. Es otro puzzle de esto de abusar de los bebés. Solo que la idea es... Acercaos al borde. Algo tal que así. Solo que ahora haciéndolo. Mierda. Más o menos... Uh, sincronización. Ojo, mano. Espectacular. Ahí está. Buenas. Ay, que apretado estaba. Y la caída tampoco debió ser agradable. Es que hay desde arriba del top. ¿Estáis todos aquí? Ya, ya, ahí los tienes. Empuja. ¿Queréis hacer rodar esa bola? Vamos para allá. La obsesión con rodar las bolas. En realidad lo que quieren es hacer la conga. Mario. Otra vez lo mismo de antes. Bebé Luigi. Estoy demasiado cerca por algún motivo y no quiere hacerlo. Ahí está. Uf, qué asco me daba. El huevo era rosa y verde. El contraste de colores era súper feo y me parecía súper poco fashion y no me gustaba estar dentro de ese huevo. Hay que mover otra. ¿Otra vez? Venga, ya estáis. Ahí todos juntos. Buen trajo. Konga. Adelante. Y ahora que ya lo habéis pasado bien. Mira, esa celebración que hacen los Yoshis es la misma que en Yoshis Island. Y ahora me sobraba agua, así que a escupirla toda. La animación es la misma. No sé, cuando lo vi me resultó muy curioso. Dije, anda, pijo. Mola. Han recreado las animaciones, aunque en realidad no sea el mismo modelo, digamos, la misma textura, el mismo sprite del personaje. No sé, es interesante. Me sobran flores Tandem todavía, pero voy a usar los huevos que ya no nos queda mucho aquí dentro. ¿Quién sabe? A lo mejor me regalan otra cosa incluso. Santo Dios. Tendríamos que celebrarlo. Tenía que usar a lo mejor una flor de hielo antes para quitarles más vida luego. Dios santo. Otro chavo. Madre mía. Estamos que lo tiramos. Ahora mismo nos están ya lloviendo regalos. Me estáis malcriando, por favor. Tantas cosas de dentro de los huevos, no. Dos cosas seguidas, no me lo puedo creer. Luego me voy a ir por el mal camino, nada más que por tanto regalo. No voy a apreciar los regalos porque ya voy a pensar que es una cosa normal. Ah, buen trabajo, chicos. No quería saltar tampoco, mía. Me quería engañar, mala persona. Nada más que por eso voy a ser el primero en morir. Luigi, se me había olvidado saltar contigo, no te lo tomes a mal. ¿Veis? Este es una persona de fiar. No te obliga a saltar si no quieres saltar. Está bien. Dentro hay un toro. No hace falta que cambie la cámara, que ya me va a empezar. Míralo, la mano ya no, no. Tanto esfuerzo de darle al botón para cambiar la cámara, pues no es bueno. ¡Hay muchos toros! Estaba intentando saltar con los botones de los adultos. Voy a empezar con flor de fuego, como siempre, para gastar la que les quita vida y eso. A lo mejor les puede quemar, lo cual no viene mal. Y luego la flor de hielo para relajarlos. Si la velocidad tengo la necesaria, debería atacar yo antes. Además, dos de ellos no se han enfadado ni siquiera, no sé por qué. ¡Un momento! ¿Luigi ha atacado antes? Vaya, me pasa subiéndote velocidad ahora, bebé Luigi. Ah, mira. Una novedad. Espero que no les apague el mechón de fuego que les he puesto en la cabeza. Sería un poco una pérdida. No, les ha relajado pero no les apaga el fuego. Todo ventajas. Y si saltamos incluso... Bien. Eso es lo que estaba buscando. El fuego les quita vida y ni siquiera se enfadan. Así que en realidad los toros disfrutan cuando están prendidos fuego. Por eso cosas como el toro embolado y todo esto... Mira, dos flores de hielo. No cuentan como maltrato animal. Nada en absoluto. Y es moralmente correcto ponerle petardos en los cuernos al toro. Nada de probable. En absoluto. Ay, súper pastilla. Bien. Maravilloso. Tres flores de hielo. Bien, ahora... Me están regalando flores de hielo a casco porro. Voy a spamearlas. De hecho, se afectan a vosotros. Así que... Mirad qué suerte habéis tenido. Me ha hecho el salto de la muerte. Bien. Y tú sí has hecho el salto. Esta vez me la veo venir. Me querías engañar, pero no te ha salido. No te ha salido. Madre mía. Qué auténtica lástima. Nada más que por eso flores de hielo a casco porro. Necesito concentración. Esto requiere alto nivel de concentración. No se ha matado a ninguno. Au, mierda. Luigi, viejas costumbres. Hay que pegarle a esos zombies. Hay que pegarles. Acuérdate. Venga, segundo intento. Van. Intentan deducir nada más que a Luigi por algún motivo. Se han dado cuenta de que es el único tonto que se las come doblar. Ay, no quiero gastar ya muchos más objetos. Estamos ya gastando por gastar y a esta gente le queda un ataque. Y si todo sale bien y Luigi se comporta, eso tenía que ocurrir. Bien, Luigi. Vas aprendiendo que te abduzcan es malo. Luigi se deja abducir generalmente porque está obsesionado con posibles promesas de que le metan sondas por el culo. No, probablemente. Y se deja capturar. Hace como que ha sido accidente. Uy, me han abducido. Pero en realidad lo estaba deseando todo este tiempo. Odio que sean estos más rápidos que yo. Tengo que darme algún nivel de velocidad. Ah, mira, van a abducir a Mario. Que era su error. Mario no le gustan esas tonterías. Lo van a intentar otra vez, pero no va a funcionar. Mario tiene mucho respeto un poco por su cuerpo. Y no le gustan esas cosas. Luigi, sin embargo, como es más pasivo, pues sí. Si se deja un poco más da. Pero el resto, el resto ya no. Que me fastidia utilizar otra flor de hielo. Son tan bonitas y están tan bien en mi inventario. Que en este juego la mecánica sea gastar cosas no me apasiona. Este juego no está hecho para gente como yo. Me gusta tener todos los objetos en el inventario bien organizados. O aunque no estén organizados en el inventario. Pero ahí están bien, que luego cogen frío. Tengo mucho respeto a mis objetos. Y me gusta mucho guardármelos innecesariamente todo el tiempo posible. Y no gastarlos, vamos, ni una emergencia. Un ultra trampiñón me han dado y no lo utilizaré jamás. ¿Puedo ir por abajo? Ah, hola chicos, estáis aquí de fiesta. ¿Cómo va esto? ¿Os habéis acordado que tenemos que huir y eso, no? ¿Dónde está la salida? Ah, bien, que os habéis perdido. Hombre, estáis dentro de un Yoshi. Técnicamente diría que a lo mejor deberíais saber vuestra estructura, cómo funcionáis por dentro y eso. Pero si lo piensas bien, si me encerraran dentro de un ser humano, no sabría encontrar la salida tampoco. Sí, si lo piensas... Si estuvieras en la misma situación, tampoco sabrís qué hacer. ¡Esto es para ti! Eh, champi cura. Guay. Eh, objetos gratis, bien. Gracias. Toma, coge esto. Medalla de recuperación. Eh, ¿es una medalla? ¿Qué hace la medalla? Recuperación. Recupera algo de vida según las veces que daña al enemigo. Gracias para Mario. Directamente. Mario es el que menos defensa va a tener, pero por lo menos se puede curar vida con lo que ataque. Supongo que a lo mejor es un porcentaje de lo que quites. Es el típico vampirismo o lo que sean otros RPGs, lo de quitar vida según... Recuperar vida según quitas vida. Para Mario, directo. Fantástico. Deberíamos salir de aquí en breve, ¿no? Sí, es la idea. ¿A qué tienes? Cuatro gubos bala. Oh, bien, 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 bien. Me estaba quedando sin. Necesito comer. Eh, joder. El más egoísta del grupo. Dame cosas gratis. A ti no te voy a salvar, nada más que por eso. Y la judía para mí, por cierto. No sé si la querías, pero me ha tocado. Fastídate. Y esto es lo que ya vimos la otra vez. Lo de cada... Darle a los botones de la gente. Me va a salir regular esto. Ya digo, controlo un montón todo lo de los botones y esa historia. Confundo a Mario y a Bebeluji por algún motivo. Joder. Y a los adultos también. No, o sea, no me sale. No vamos a pretender que me sale porque no me sale. 23. Podía ser mejor, pero es que... La configuración de botones siempre la confundo. Resulta imposible. Puerto, quedan dos salas. ¡Hombre! Hola. Espera un momento, sácale de ahí. Este es el otro champiñón que iba con la princesa de viaje temporal. Que sigo sin saber muy bien por qué os envío a vosotros en lugar de a Mario. Es que encima lo más insultante es que se lleva a dos personas. No puedes llevarte a Mario y Luigi de guardaespaldas de verdad. O... No podías llevarte a ningún guardia. En tu castillo el problema es que no tienes guardias, princesa. Tienes nada más quesetos inútiles. ¿Por qué tienes que llevarte al champiñón este azul? Y a la champiñón rosa esta. ¡Qué bien te iban a hacer! ¡Ah, santo Dios! ¡Sacaré de ahí! ¡Un segundo! ¿Quiénes sois vosotras? ¿Qué? ¿Todbert? ¿Así me llamo Todbert? Por cierto. Amnesia porque sí. El reino champiñón. La princesa Peach. Máquina del tiempo. Utilizando la máquina del tiempo. Oye. ¡Oh! Debería ser doctor maligno este tío. Me acabo de dar cuenta. Es doctor maligno. Nada más que por lo de máquina del tiempo. No recuerdo nada. Por mucho que lo intento no lo consigo. Bueno, no es verdad. Recuerdo una cosa. De vez en cuando recuerdo una cosa. Una vez llegué a dibujar. Ah, esperar. Tengo ahí. Una vez. Llegué a dibujar las imágenes que recordaba. Es una obra de arte, por cierto. Lo queréis ver en Gran Décano. Madre mía. Queréis ver obra de arte. Arte. Esto. 200 euros. Mínimo. Tiene las manchas de café. ¿Sabes dónde está el café? ¿Tú? Estás aliado con Baby Bowser y sabes dónde está la máquina de cafés. Esos son manchas de café. No me escondas. Eso de la excusa. La excusa de perder la memoria. Es solamente para que no me digas dónde está la máquina de cafés. Rodeado de malas personas. Tú engañaste a la princesa Peach para que viajara al pasado. La historia se está ahora mismo desvelando delante de nuestros ojos. ¿Qué has hecho con la máquina de cafés? ¿Dónde la tiene Baby Bowser? Dinos lo que sabes. No me gusta. No me gusta. No me gusta esto. No me parece bien que esté en un champiñón y yo no hay traidores. Sinceramente no tengo ni idea de lo que significa. Le estoy cambiando la voz totalmente. Ya no me sale. Lo único que sé es que me da mucho miedo. Creo que no puedo más porque me da miedo hacerlo. Creo que no puedo recordarlo porque me da miedo hacerlo. Creo que le he cambiado lo que ha dicho. ¿Qué más da? Tienes el dibujo de todo al verlo. Lo cual es una victoria. Porque es una obra de arte magnífica. Un día me desperté en la ciudad de Yoshi. Después el lagarto gigante ese se nos trago a todos. Es un Yoshi. Es un Yoshi. ¿Por qué el lagarto? ¿Por qué tienes que insultar? No tienes argumentos cuando tienes que empezar a insultar. Es un Yoshi. Un poco de respeto. Es un Yoshi Zila. Después el lagarto gigante ese nos trago a todos. ¿Eh? ¿Los huevos? Mis amigos los Yoshi están atrapados dentro. Creo que si no los saco, renacerán como monstruos. ¿Por qué sí? Debo sacarlos de los huevos deprisa, pero... ¡Hay algo! ¡Enorme! ¿Hay detrás que protege la salida? Probablemente sea otra piedra. Nos vamos a inflar a mover piedras. ¿Qué? ¿Acabaréis con ese monstruo? ¿Se os ha frito el cerebro? ¡Es enorme! Y da mucho miedo. Además huele realmente mal. Eh... Bien. Pose guay. ¿Por qué sí? Solamente porque sí. Para lucirse. ¿En serio? ¿Quiénes sois? Bien. Voy a curarme... Oh, espera. Judías. Importante. No sé si podía hablar más con él. No puedo interactuar con los huevos de ninguna manera ni nada. O sea, tampoco podemos hacer nada más ahí. Deja de tirar a los chiquillos. Por Dios. Falta de respeto. Antes que nada. Vamos a curarnos de verdad. Que ya va siendo hora de curarse. De verdad. ¿Quién quiere curarse? Uno de vida no hace falta. O sea, no Jory que es. A los bebés no los voy a curar. Que les den. No se lo merecen. ¿Tengo más vida con Mario que con Luigi? Deben ser los pantalones esos que les puse. Jefe. Toca jefe. Pues no había quedado claro siendo esta la última sala. Toca jefe. Ya digo. Vamos para allá.